Hola gente que tal como están espero que todo pero todo muy bien yo soy Miguel Ángel Guerrero y sean bienvenidos una vez más a mi canal Ángel PC Tutoriales en esta ocasión les voy a estar enseñando a cómo proteger carpetas en Windows 10 con contraseña para que nadie pueda acceder obviamente sólo nosotros esto lo vamos a realizar sin descargar ni instalar ningún programa ok todo lo haremos desde Windows 10 bueno comencemos ya abrimos el explorador de archivos de Windows vamos a proteger una carpeta yo he visto algunos vídeos que recomiendan hacer esto desde el escritorio y que después lo muevan a otra carpeta oculta o algún sitio oculto en Windows en el explorador pero si lo hacemos aquí y después lo movemos vamos a perder los archivos que tengamos en esa carpeta así que lo haremos directamente en una parte más oculta por ejemplo yo les recomiendo que lo hagan en el disco local C ya que casi nadie accede ahí sólo son archivos de Windows de instalación de programas y todo eso yo por ejemplo aquí he creado una nueva carpeta sólo para la demostración de este vídeo así que lo voy a hacer ahí presten atención ya vamos a ver cómo mover archivos a la carpeta que vamos a crear ahora bueno hacemos clic con el botón derecho del mouse en esta nueva carpeta o en el lugar que ustedes estén no sé dónde querrán poner esa carpeta bueno hacemos clic derecho nos situamos sobre nuevo y elegimos documento de texto le ponemos un nombre a ese documento yo por ejemplo lo voy a poner privado ahí está abrimos ese documento de texto de el blog de notas lo maximizamos y ahora presten atención vamos a copiar y pegar todo esto en ese nuevo documento de texto yo a todo esto se lo voy a dejar en la descripción del vídeo para que ustedes lo copien y lo peguen así como yo lo voy a hacer ahora ok recuerden en la descripción del vídeo van a encontrar todo esto seleccionamos todo clic derecho copiar lo cerramos nos vamos al documento que hemos creado hace un momento clic derecho pegar aquí fíjense miren aquí dice escribir aquí la contraseña tenemos que reemplazar todo esto por la contraseña borramos eso que quede espacio aquí que no quede todo junto ahí y escribimos una contraseña ahí está bueno ahora hacemos clic en archivo aquí arriba miren clic en guardar como lo dejamos el nombre así como estaba o como está mejor dicho pero aquí al final le agregamos punto bat con esa extensión tiene que guardarse en la carpeta que hayamos elegido hace rato clic en guardar cerramos y aquí está miren se creó este archivo fíjense que es muy distinto a este este texto suscríbase a mi canal por favor se los pido activen la campanita comenten dejen un like compartan este vídeo para ayudar a más gente y si desean aprender más cosas sobre windows 10 vayan a ver la lista de vídeos que les voy a dejar aquí que también la van a encontrar en la descripción de este vídeo y en el comentario fijado ustedes se preguntarán para qué estamos haciendo todo esto bueno tengan paciencia ahora viene la magia por así decirlo ya tenemos esto hacemos doble clic sobre el archivo y aparece esta carpeta miren está vacía dice carpeta protegida yo les recomiendo que la dejen con ese nombre bueno entramos a esa carpeta ahora la cuestión es pasar archivos a esta carpeta protegida yo por ejemplo he puesto algunos aquí para la demostración para mostrarles supongamos que estos son archivos que yo no quiero que nadie vea pueden ser imágenes documentos de texto vídeos lo que sea voy a cortar todo eso clic derecho cortar voy a volver a la carpeta protegida y los voy a pegar ahí listo volvemos atrás recuerdan que habíamos hecho doble clic en este archivo y se nos había abierto esta carpeta bueno ahora cómo hacemos para esconderla vamos a hacer otra vez doble clic en el archivo este en el punto bat doble clic se nos abrirá esto nos pregunta si queremos ocultar la carpeta protegida fíjense aquí dice s o n entonces ingresamos la s que es de sí y presionamos enter ahí está quedó oculta la carpeta que pasa ahora si queremos abrirla de nuevo hacemos doble clic otra vez en este archivo y aquí vamos a tener que ingresar la contraseña yo ya me olvidé que contraseña la había puesto a ver creo que era esta presionamos enter y ahí está la carpeta otra vez se dan cuenta no es nada difícil la voy a ocultar de nuevo o si quiero puedo mover más archivos a esta carpeta y volver a ocultar la doble clic en el archivo punto bat entonces ingresamos la s presionamos enter y ya está ahí la carpeta ya está protegida espero que les haya servido el vídeo que les haya sido de mucha utilidad no olviden suscribirse activar la campanita comentar compartir y todo lo demás cuídense mucho portense bien y hasta la próxima chao